Bueno pues estamos apenas calentando motores, estamos apenas iniciando hoy en este programa. Queremos dar la bienvenida al famosísimo negro, mi ahijado desde Naucalpan. Allí en Santa Cruz, Zacatlán, un saludo muy esencial, 100% sonido cóndor y sonido la conga, mi ahijado el negro. Saludos a Adrián, Duca, Páliz y el club... Para el club Pernagos y Cachotos Junior. Dice baila cumbia, baila salsa, merengue y también reggae. Saludos para Nenas Luz que te apoyan desde tu niñez. Saludos a Claudia de parte de Mister Lobo y para la Fuerza ML. Para Mister Lobo y la Fuerza ML. Bueno pues vamos a continuar hoy en este programa. Saludos para Meche y el Papas de Coajimalpa. Sí, cómo no, hoy nos acompañan. Un saludo muy esencial y gracias, gracias porque es gente que se reporta con sonido de la conga, vía y terreno. Así que vamos a continuar y voy a dedicar ese tema muy esencial para una persona que apoyó a un güey hace como 20 años allí en la Explanada del PRI. El tema que nos dice y se titula... ¡Vamos a bailar todo el rumbo! ¡Vamos a bailar todo el rumbo! ¡Vamos a bailar esa cumbia sabrosa que nos dice la cumbia! ¡Vamos a bailar todo el rumbo! Lo dice Yalmin y Cintia. Para mí en tu barco y navegar, en tu barca, en tu corazón me enviria mi ancla. Yo sabe que yo quiero ser tu pirata, tu ausencia es lo que me mata. ¿Cómo dice? Para empezar tu barco y navegar en tu barca, en tu corazón me enviria mi ancla. Yo sabe que yo quiero ser tu pirata. ¡Vamos a bailar todo el rumbo! No sé si llegaré, pero a la conga siempre seguiré. Saludos para el audio Allá en Pirules Ha de ser Hugo Allá en Pirules Dice Pedro Te venimos a apoyar Con tu ritmo y sabor Todos los hechiceros Marta Ayer en su cumpleaños Saludos Saludos Esa noche me está llegando Su cumpleaños con sonido a la conga Marta Y en la universidad de la Cusa Sus hermanos hechiceros La Cusa Ahí va para hechiceros locos Hechiceros sin amor Para la chica de los ojos tristes Dice Pedro Perea Yo soy tu seguidor Y tu piel Admirador Dios sabe que yo quiero ser Esa noche Ausencia es lo que me da Saludos para Roberto Morales Yo si te quiero Llegó el monstruo Sonido miserlomo Fuerza ML Si tú fueras un bar Si tú fueras un bar Yo sería el mesero Eres un cigarro Y dice La Cusa Tuna Tuna Es un barco Y yo soy sincero Disculpa si mi manera de hablar es grosero Pero tu corazón es muy puro Y así te quiero y te lo juro Quiero asaltar tu barco Dice Pedro Dice Pedro Somos sus seguidores Esta noche Para los hechiceros Aquí iniciamos Producciones Con la Cusa Es un barco Contigo Eres un barco Como una sensación Y yo soy un barco Sabes lo que es con mi nena Abrac Etzal Araceli Chucho Familia Amador Ramos Familia Hernández Como un pirata sin tesoro Quiero salvar tu barco y navegar en tu barca En tu corazón me hundir mi ancla Dios sabe que yo quiero ser un cigarro Cigarros malbordos, cigarros alitas Cuando llevan los toribios, todos se van de las guitas Toribio, Juan, Susana y La Chena En tu corazón me hundir mi ancla Dios sabe que yo quiero ser un cigarro Lima, limón y papaya, limón y sabía Esa noche para los chamacos Araganes Lo mejor de hoy en día Allí en la colonia Madero De Guacán, Puebla Balbatera Y Escorpión Es un cigarro que no tiene cenicero Hay muchas cosas que quiero y yo me soy sincero Discúlpame si mi manera de hablar es grosero Pero tú sabes que yo soy muy puro Y así te quiero y te lo juro Somos los nuevos integrantes de los hechiceros Chumico, Jorge y Hugo San Francisco, Whisky, Lucas Para Marcos Alejandro A su primer añito, tres meses de vida Para su mamá, la señora Manuela Para el hechicero Roma Viejas ¿Cómo dice? Quiero asaltar tu barco y navegar Ahí está mi ahigada, Meche En tu corazón y mi ancla Dios sabe que yo quiero ser tu pirata Ese tema para Irma y Angélica Quiero asaltar tu barco y navegar Tu barca en tu corazón y mi ancla Dios sabe que yo quiero ser Consciencia es lo que me mata Yo si te quiero, eres la única que prefiero Tú eres mi meta y quiero llegar yo primero Si tú fueras un bar, yo sería el mesero Tienes un cigarro que no tienes seno y cero Hay muchas cosas que quiero y una Salud para Jorge El Ranas Eloy Eugenio Y Benito Para mi torneo Pedro Esa noche Para la J-E-S-6 Sonido es J Lacón y Palimar Yo si te quiero, eres la única que prefiero La ausencia es lo que me mata Saludos para el limiano Cáles Cien por ciento Maricutín Ni de Nesan y de Tepino Somos los de la capilla De Satirito Voy navegar en tu barca En tu corazón y mi ancla Para la fuerza del sabor universal La ausencia es lo que me mata Quiero hacer Patas Magi y Gabis Yo si te quiero, eres la única que prefiero En tu corazón y mi ancla Dios sabe que yo quiero ser La ausencia es lo que me mata Si me rechazas en lo que es con mi nena Espero que tú no me des esa condena Porque sin ti realmente me siento solo Felicidades a Ana Pedro que acaba de ser papá Ah, chinga yo No, ya no Otra mamada ya no me la pasa Chalco El Chalco y sus melones Javier 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 Bueno pues hoy queremos agradecer Ese detalle De Angélica Taz y Los Morros Y los Morros Cien por ciento La Conga Tenemos un saludo Dice Para el Papas Meche Para Jason De Fuerza Colombiana Y La Conga Tenemos saludos a la Alan El Cuino Víctor Víctor Que hoy nos acompañan Tenemos un saludo Para el Sonido Master Litán y Fantasma En Puebla Producciones Bailón Y bueno tenemos un saludo Para la Banda De San Pablo Citlantepec Tlaxcala Javier Hoy un saludote para ellos Presente La Banda De San Pablo Citlantepec Tlaxcala Ay Tlaxcala Que bonito estado Bueno, vamos